Y en las noticias del día Chris Redfield Y Pierce Nivens La cagaron ¿Nipples? Que Pierce Nipples Corre Hola gamers, estamos de vuelta en esta historia Último capitulo en la campaña de Chris Y Pierce Capitán, no puedo creer que me haya Cállate Leon esta güerito Maldito racista Ay no, estamos en ese lugar que me desespero Estamos en el acuario Pierce Me siento como en Titanic Pierce Busquemos Busquemos una carreta No ¡Dibújame Pierce! ¡Dibújame! ¡No! Yo creo que estas preparado Pierce No lo estoy Me dibujaras al final Pierce ¡Cállate! ¡Ah! ¡Me gusta apuntar a nada! Mmm, este par No los vaya a matar capitán ¡Electrocutar! ¡Torturar! Capitán, escucho algo ¡Nipoclips! Creo que lo tengo ¡Liberados los pendejos! ¡Es un pendejo capitán! ¡Por eso no agarro nunca las computadoras! ¡Estúpido! ¡Vame mi arma estúpido! ¿Y ahora? Ah, por acá ¿Cómo me agacho Pierce? Bien que sabe capitán Bien que sabe capitán ¡Ay! ¡Esos giritos me gustan perra! ¿Cómo me paro allá? Vigiles una zona Allá valió madre Tú eres muy pendejo Pierce ¡Soy yo! ¡O nadie! Capitán, me tiene que... Aventar Ah, maldita sea Pierce No puedes hacer nada solo ¡Hasta la cola te la tengo que limpiar! ¡Apaga las hélices! ¿Cómo? ¿Cajas? ¡Qué bueno que nada más es una emergencia nacional imbécil! Ah, ¿te tengo que ayudar a subir? ¡Apaga! ¡Las! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Me están madriando! ¡Tienes que abrir este ventilador imbécil! ¡Pues si tío! ¡Pero que hay un chingo de mierdas! ¡Aaay capitán! ¡Esto está cabrón! ¡No te puedo ayudar hasta que no me abras imbécil! ¿Qué tipo de mierda es esto? ¡Apresúrate! Eso quiero, capitán Pero no sé a dónde tengo que ir ¡Voy por una resbaladilla! ¿Y a dónde tengo que ir? ¡Ay, no manches! ¿Es neta? ¡Uy, qué pedo! ¡Un cara de huevo! Espera, capitán Que no sé a dónde tengo que ir ¡Sigue mi marcador! ¡Deja el círculo picado! ¡Oh, ya vi! Ya vi a dónde Ok, ya voy, ahí voy Ok ¡Carajo! ¡Es neta, wey! ¡Si dejo el círculo puedo ver tu estúpida! ¡Ah, carajo! ¡Ahí voy! ¡Ah! Ya ¡Bienvenido, Pierce! ¡Oh, God! ¿Y ahora dónde? ¡Cuatro uñas! ¡Digo, veinte! ¡Cuatro! ¡Madre mía! ¡Pierce, el gatito este! ¡Cara de huevos! ¡Sí, Pierce! ¡Fuck you! ¡Bien! ¡Pierce, de dónde salieron estos! ¡I'm not sure! ¡Ay, Pierce! ¡Carajo! ¡Cuidado atrás! ¡Espera, Capitán! ¡Espera, Capitán! ¡Que me he cansado! ¡Tengo dolor de caballo! ¡Ah! ¡Deja a mí, sepas! ¡¿Qué pedo, wey?! ¡Deja a mi perra! ¡Capitán, apure! ¡Que no regresaste al mismo sitio! ¡No, creo que este es otro! ¡Cuidado! ¿Y dónde están? ¡No! ¡Aquí está, Capitán! ¿Qué? ¡Ya! ¡Córrele! ¡Aaah! ¡Casi me saca! ¡Aaah! ¡Casi me saca! A ver, ¿Aquí hay una palanca? No. ¡Aquí hay otra! ¡Pierce! ¡Activando escrota de aire, Piers! ¡Ay, no, es neta! ¡Siguen haciendo más, Piers! ¡Mueran, malditos! ¡Pierce, me estás rompiendo mi madre! ¡Capitán, es neta! ¡Capitán, no se muera! ¡No, Capitán! ¡Salió una abeja, Piers! ¿Una abeja? ¡Quítese! ¡Toma el disparante, pendejo! ¡Cuidado, Capitán! ¡No! ¡Capitán! ¡Ay, todavía te podemos salvar! ¡Me están matando, imbécil! ¡Tienes lindas como niña! Es que tengo el corazón de una niña, ¿no? ¡Cuidado! ¡Doña abeja! ¡Doña abeja! ¡Ya vi, ya vi! ¡Nueve, ocho, siete! ¡Cinco, cuatro, tres! ¡Listo! ¿A dónde, güey? ¿A dónde hay que ir? ¡Yo le disparo y tú lo matas así! ¡Sí! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Ay! ¡Ya no, imbécil! ¡Cuidado atrás! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos de aquí, por favor! ¡Capitán, vámonos! ¡Por favor! ¡Está puteando! ¡No, güey! ¡No puede ser! ¡No te vayas a pulir, cabrón! ¡Allí, imbécil! ¡¿Dónde estabas?! ¡Oh, por Dios! ¡Por favor! ¡No mames! ¡Ah! 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 ¡Es neta! ¡Ay! ¡A ver otro voy a jalar la palanca, güey! ¡Igual de todas! ¡No! ¡Ya se puede! ¡Capitán! ¡Sí, ya vámonos, por favor! ¡Corre! ¡Capitán! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uff! ¡Fuck! ¡Güera de mierda! ¡Peloparroso! ¡Sí! ¡Era un cretino! ¡Ya! ¡Era un cretino! ¡Ya esta frase! ¡Ya la vimos! ¡Chachachachachachachaaaaaa! ¡Ni lo querías, puto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ni lo conoces! ¡Quieto, perro! ¡Hijo de perra! ¡Yo solo hice lo que me dijo, Pierce! ¡Disparazo, tarraco! ¿Capitán? ¡Pegue, mamar! ¡Desjuida, Pierce! ¡Yo paro balas con la frente! ¡Stop it! ¡Cállate, güera! ¡Tienes mala puntería! ¡Ni a esta distancia me darías, marijón! ¡Ya deja de apuntarme! ¡Vamos a morir aquí! ¡Y la dispara a ella, no! ¡Qué mala puntería, imbécil! ¡Próximo vez que me dispares, te corto los huevos con un tenedor y una cuchara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está en lo de mierda! ¡Ah, ja, ja, ja! ¿Podemos irnos, Capitán? ¡Mira lo que está haciendo mi Ki! ¡Ay, no, por favor! ¡Con que apuntándome, no! ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga, Capitán! ¿Qué fue el Wi-Fi, Pierce? ¿Y ahora? ¿Quién será mi amigo? Tú y yo, Pierce, los demás se pueden ir a tomar por culo. ¡Cállate! ¡Cállate, Capitán! Tengo que cargar mis balas. ¡Siempre me han caído gordos las mariposas! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Peace, cuidado! ¡Ah, Capitán se la balmó! ¡Yo no tenía granada! ¡Quita sea, Pierce, ahora francotiradores! ¡Ay, no! ¡Alguien nos apunta! ¿Qué está pasando? ¡Alguien nos apunta y no lo veo! ¡Welcome home, baby! ¡Calamardo! ¡Yo no me quiero encargar de eso! ¡Deja de ligar, Capitán! Pues ahora somos los pendejos que vamos a pelear contra eso. ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Adiós! ¡Córrele! ¡Es un intento, Bob! ¡No me dejen! ¡Corre, Capitán! ¡Corre! ¡Correle, corre! ¡Salva tu vida, puto! ¡No! ¡Y ahora somos la mía! ¡Venga, venga, venga! ¡Apúrale! ¡Rápido, rápido, por favor! ¡Pero que voy a morir! ¡Corre, Capitán! ¡Es lo que estoy haciendo, imbécil! ¡No me ves! ¡Corre, Capitán! ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga, Capitán! ¡Pórele! ¡Pórele! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Súbete, súbete! ¡Pórele, Capitán! ¡Súbeme, súbeme, súbeme! ¡Súbeme, súbeme! ¡No me hagas recordarte el día del embalsadero! ¡Capitán! ¿Qué hace? ¡Súbeme! ¡Ya no puedo subir hasta arriba! ¡Correle! ¡Corre! ¡Acá! ¡Ahí sí, la puertita! ¡No, esto no va a durar! ¡Corre, corre! ¡What the fuck! ¡El caño! ¡Oh, oh! ¡Capitán! ¡Hola, baby! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, güey! ¡Se tiene ahí un huevo! ¡Le vuelvo a cuchillar! ¡Dele! ¡Dele! ¡Le estoy dando al órgano ese! ¡Muere, muere! ¡Venga, Capitán! ¿Ya se murió? Sí, ¿verdad? ¡Sí, verdad! ¡Toma! ¡What the fuck! ¡Someone is shooting on us! ¡No bueno! ¡Pierce! ¡Jack! ¡Pierce! ¡Jack! ¡Pierce! ¡Pierce! ¡Sigan viendo la serie! ¡Sigan viendo la serie! ¡Sigan viendo la serie! Esto es todo camino y fuera! ¡Bye! ¡Comentarios! ¡No! ¡No hay comentarios! ¡Las redes sociales! ¡Pierce! ¡No! ¡No las sigan! ¡Las redes! ¡No hayaros! ¡ limited! ¡Las redes sociales! ¡Seuscríbete al canal! ¡Las redes sociales! ¡Las redes sociales! ¡Las redes sociales! ¡No hayNet! ¡Las redes sociales! ¡No hay Critical as interactions!